Un buen día, ahora vamos a ver cómo etiquetar curvas de nivel o contornos. En este caso, en la aplicación ArcMap, tengo cargada una capa de curvas de nivel. Si abro la tabla de atributos, puedo chequear que en el campo Contorno, el intervalo entre cada curva está en 20 metros. La idea es tener las curvas primarias y secundarias. Como primarias las voy a poner a un intervalo de 100 metros, para lo cual debo crear un nuevo campo. Voy en las propiedades, en TableOption, AddField, y voy a poner intervalo. Tipo texto, una longitud de 25, aceptamos. Ahora deseo seleccionar solamente las curvas que están cada 100 metros, para lo cual me voy a ayudar del siguiente script. Lo copio. Me voy al menú Selección. Select by Attributes. Y voy a pegar aquí el script. Acá Contorno corresponde al campo Contorno. Si fuese elevación, tendría que colocar aquí el nombre del campo. El detalle de este script lo pueden chequear en el blog. Le pongo Apply. De esta forma me ha seleccionado todas las curvas que están a un intervalo de 100 metros. Entonces voy a llenar los datos. Clic derecho, Fill Calculator. Voy a poner entre comillas, primarias. Ok. Invierto la selección desde TableOption. Switch Selection. Voy a poner estas como secundarias. Fill Calculator. Ok. Limpio Selección. Tengo separadas en la tabla de atributos las curvas primarias y secundarias. Me voy a las propiedades. En la pestaña Symbolo. En Categories. En Unique Values. Voy a seleccionar Intervalo. Le pongo Aceptar Todas. Aceptar. Y tengo acá, visualmente, puedo distinguir las curvas primarias y las secundarias. Ahora vamos con el etiquetado. Me voy a ir a las propiedades del IOS. Nos vamos en la pestaña General del DataFrame. Acá donde dice Label Enjoint. Voy a seleccionar Maplex. Aceptamos. Ahora, voy a las propiedades de la capa de curvas de nivel. En la pestaña Labels. Activo la casilla Label Feature in this layer. Acá el campo Contornos. Y vamos a usar una expresión. Porque yo solo quiero etiquetar las curvas de nivel cada 100 metros. Expression. Acá voy a activar Advance. Y vamos a copiar este script. Igualmente, si quieren saber cómo funciona, pueden chequear en el blog. Acá si quieren cada 50 metros, pueden modificar este valor de 100. Le damos Verificar. Sale correcto. Ponemos OK. Y no se ha etiquetado las curvas de nivel. Pero nosotros queremos darle una apariencia mejor. Para lo cual vamos en Other Options. Placement Properties. En Label Position. Pestaña. En general. Vamos a seleccionar Contour Placement. Y aceptamos. Para que tenga esta posición en cada contorno. Le damos Aplicar. Podemos ver que ya está sobre cada contorno. Pero nos podemos editar un Halo. Text Symbol. Symbol. Edit Symbol. Y nos vamos a ir en la pestaña Mask. Seleccionamos un Halo. Aquí este Halo con 2. Está bien. Aceptamos. Aceptamos. De esa forma podemos ver que la visualización es mejor. Y hemos etiquetado correctamente las curvas de nivel. Bien. Esto ha sido todo. Espero que les sea de ayuda. Y no olviden visitar todos nuestros medios sociales. Gracias.